¿Qué es la Sopa de Piedra? El hombre golpeó una puerta, golpeó otra, golpeó otra, pidiéndole por favor si alguien le podía convidar algo para comer. Y nadie, pero nadie, le abrió la puerta, la ventana, nada. Y visto esto, lo que él hizo fue abrir su morral y sacar una piedra de sopa. Entonces cambió el pedido, golpeó la puerta y le pidió a un vecino si le podía prestar una olla. Y a una vecina si le dejaba sacar agua del pozo para poder hacer sopa de piedra. Y claro, los vecinos lo miraron con cara rara, pero le prestaron una olla y le dieron agua como para ver qué era esta sopa de piedra. Y el hombre, en el medio de la plaza del pueblo, pidió permiso, hizo un fueguito, puso la olla con el agua, empezó a calentarse y puso la piedra en la olla. Y se sentó a esperar que se hiciera la sopa. Y claro, ya les veo a ustedes cara curiosa, imagínense en ese pueblo, un pueblo chico infierno grande. Dicen, bueno, en este caso más todavía la gente tenía las ventanas cerradas, pero entre, no, así como que pispeaban un poquito. Y, ¿qué está haciendo este hombre? El que le había prestado la olla salió y le preguntó, y él explicó que bueno, que era una piedra para hacer sopa, que la sopa era buenísima, que era una manera, un recurso fantástico, porque no llevaba mucho, un poco de agua, la olla, ya estaba. Y que, la verdad, la sopa era muy rica, muy nutritiva, y que, claro, igual siempre la sopa quedaba un poquito mejor si tenía un poquito de zanahoria, tal vez. Y el hombre se quedó pensando que él tenía zanahoria en su casa y dijo, mire, si usted me deja probar cómo es la sopa de piedra, yo le, un poco de zanahoria le traigo. Le traigo. La mujer que había conseguido el agua del pozo, también se asomó, preguntó, vio al otro sacando zanahoria, le preguntó, ¿qué pasa? No, no, porque vamos a probar la sopa de piedra, pero le queremos agregar un poco de zanahoria, porque la sopa sin zanahoria no es sopa. Y la mujer dijo, no, sin puerro, sin puerro. Y bueno, se agarró, buscó en su casa, tenía algo de puerro, sacó y puso. Otro vecino que pasaba por ahí, le empezó a oler y dijo, ¿qué es esto? No, no, estamos haciendo sopa de piedra, pero en realidad él sin puerro, sin zanahoria, no. Y él dijo, no, pero acelga, acelga, ¿no? Y bueno, se fue a buscar, acelga tenía, esto estoy pensando en la receta de sopa que uso todavía, ¿no? Digo, si ustedes quieren contribuir con algún otro elemento de la sopa de piedra, porque digo, acá hay sopas como sopas. Si esto lo contaran en algunas partes de España, seguramente me dirían tomate y sería sopa de verano, un gazpacho. Pero bueno, los vecinos empezaron a sacar ingredientes, ingredientes, cada uno de ellos, alguien aporta un poco de perejil, unos yuyitos, un poco de especias, caras, ¿no? Pero bueno, la verdad que el olorcito de esa sopa era cada vez más interesante. Alguien tenía un pedazo de carne, así que bueno, los que no eran carnívoros sacaron otra olla, el hombre tenía otra piedra, fueron agregando, ¿no? Se hizo una especie de sopa para todos los gustos, ¿no? Pensando en todos los tipos de públicos. Bueno, y esta sopa se hizo. Finalmente la gente, todas, todos los que colaboraron salieron con su plato, con su tazón y comieron la sopa. Y esa sopa, esa sopa de piedra, bueno, la piedra el hombre se la llevó. Una de las piedras las dejó en el pueblo. Dicen que esa piedra es la que yo heredé. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el museo y cuál es la comunidad en esta historia? Porque a veces es la piedra la que contribuimos nosotros, pero ¿quién es el nosotros? Finalmente todos tomamos de la misma sopa. Así que bueno, espero que con estas jornadas y con esta historia de la sopa de piedra, que es una historia tradicional, que se cuenta en muchas partes, si en algún momento quieren, la probamos en casa. Eso sí, ¿no? No les prometo el efecto, tiene que ver con lo que cada uno aporta. Yo pongo la piedra, tengo la olla y tengo el agua. Para hoy no llegábamos, porque me dijeron los chicos, no, no, ¿cómo vas a traerte la olla? No pudimos, pero tal vez para la próxima podamos probar una sopa de piedra cada vez más rica, ¿no? Porque cada uno de nosotros le agrega un ingrediente y le da ese sabor tan especial que la hace única. Así que gracias a todos, voy a invitar a mis compañeros de ATN. Gracias. 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 Gracias.